¡Hola a todos! Soy Ted Haan y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7Destoday. Hemos acabado lo que teníamos ahí abajo, la verdad es que bastante rápido y hemos cometido un pequeño error de cálculo con la excepción de química porque lo que nos decía es que iba a hacer 10.700 de gasolina, no 107.000 como me pensaba. Así que ya tenemos aquí todo lleno de gasolina, sin problemas. De todas formas sigue siendo muchísimo, vamos a ver el puente ya debería estar, sí señor, ya lo tenemos ahí, así que nos vamos a ir, vamos a colocar como andamos de hormigón, de momento bien. Nos vamos a ir hasta hasta el puente para colocar el nuevo si no nos caemos. ¿Y tú como andabas? Bien, ¿no? Medio gas, pero bien. Ya tenemos todo... Uy mira, ya empezó a fraguar y todo. Toda la rampa hecha de hormigón. Lo que sí que hay que hacer aquí, hay que empezar a abrir esto un poquito más, porque queda muy cerrado y para entrar con la moto y eso, va a ser un poquito agobiante. Hay que rebajarlo todo un poquito más, si no aquí nos va a quedar un poco para allá. ¿Qué está pasando por el maratón? Pues sí. Pero ese maratón no debería enfrentarnos a nosotros ahora mismo. El maratón va para allá porque estamos en la base. Bueno, tiramos nuestras mierdas aquí. Vamos a recoger todo esto. Me da gasto gratuito de munición. Es igual. Vamos a rebajar por aquí todo para colocar bloques de hormigón. Rampas ya tenemos bastantes. Por ejemplo, aquí. Vale. Ese cabronazo no se cae, ¿eh? Vamos aquí. Y aquí. Y que no se cae el tío. Joder. ¿Con qué diablo se aguanta? Podría que se cayese, pero oye, si no puede ser. Porque no quiere caerse, pues nada. A ver. Vamos a quitar, por ejemplo... Yo qué sé, la barra de refuerzo un momentín. Esto no lo podemos desmontar, ¿verdad que no? No. Va a ser que no. De hecho, nos dice que es... Madera. O sea, que lo que nos hace falta es... El hacha. Me nota madera y hierro. Qué lástima de puente. Tengo el otro ahí, ¿verdad? ¿What? Ah, sí. Así que está ahí, sí. Estaba en la primera posición y no lo veía. Es para cuando cierran, ¿eh? Joder, qué duro el respuete. Pero qué duro. Bueno, no había nadie. Vamos a acabar de romper esto. Sí, me ha costado, ¿eh? No lo veas con la puerta. 5.500 vale el puente. 5.500 pavos. Es caro por eso, ¿eh? Pero 5.500 pavos. No es ninguna broma. Chachi. Chachi que sí. Vale. Ahora habría que colocar... El resto de bloques de refuerzo alrededor. ¿Dónde están? Aquí. Ahí. A ver, amigo. Te puedes colocar... Es que la verdad es que he roto para abajo. Yo también, ¿eh? Claro, he roto para abajo y ahora pues tendría que romper... Ahí también. Para colocar uno ahí. Por ejemplo. Vale. Vale. Ok, esto lo tenemos ya. Para salir desde aquí. Hay que poner también por el otro lado, claro. Y todo esto también habría que ponerlo... Aunque queda un poquito de faena aquí, ¿eh? Parece que no, pero... A ver, vamos a quitar esto. Vamos a colocar estas para ir probando. O bueno, pues ya podemos colocar las otras. Y si lo haremos claro... Le atizamos. A ver. ¿No puedo ir ahí? ¿Por qué no puedo ir ahí? ¿Por qué no puedo ir ahí? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Por el puente. Amigo, el puente no te deja ir ahí. Pero aquí sí. ¿Verdad? Y aquí. Aquí. Y aquí. Me ha quedado un poco cutre, la verdad. Queda un poco cutre. Pero... Tampoco pasa nada, ¿no? Por eso. Claro, la idea sería colocar aquí otra. Pero ahí es donde cierra el puente. Pues nada, habrá que hacerlo así, ¿eh? Aquí. Y... Y ahí. ¿Qué acabo de hacer ahora? Que no lo tengo del todo claro. No tengo del todo claro lo que acabo de hacer. A ver. Por ejemplo... Por ejemplo... ¿Vale? ¿Vale? Y ahí 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 Y otra ahí Vale 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 Y ahora tengo que colocar aquí otra línea más De estructuras A ver si conseguimos que quede esto un poquito Un poquito decente Yo creo que así es que quedará bien Uh, nivel 99 Esto cierra aquí ahora Y nos queda esta bajadita Que sea para entrar con la moto Vale, entonces por el otro lado hay que hacer lo mismo, ¿no? Entiendo Entiendo que habrá que hacer lo mismo por aquí Pero por ejemplo, colocar uno ahí Colocar otro debajo suyo Y ahora para adelante unos cuantos más Vamos a ir dejando esto Un poquito presentable No va a quedar perfecto Porque tampoco Es la primera vez que hago una mierda de estas La última vez que intenté algo parecido Lo dejé a medias porque Me rayaba mucho Pero esta vez digo Vamos a terminarlo Aunque sea Oye, como sea Pero lo terminamos Sí, y viene ahí otro ya Así Vale, porque viene otra línea más encima Vale Vale Pues venga Eso lo rellenaremos de césped Vale Yo creo que sí, ¿eh? Creo que bastante Bastante potable la entrada Se puede hacer mejor Pero, oye Bien Me gusta Me gusta Sí Me gusta Ahora solo habría que despejar un poquitín la entrada Y colocar unos bloques para Oye Para saber dónde Por dónde tenemos que ir Porque si no Ya podemos meter la moto dentro Ahora por aquí abajo Por si queremos Quitando el bloque Cuidado, tío Por ejemplo Ese Y ese Y lo vamos poniendo Todo, todo, todo Todo de hormigón Sí, señor Y de esta forma Cuando vengamos de saquear Pues ya podemos entrar directamente Lo digo que me queda un poquitín Así Sería A ver Podemos hacer unos bloques Unas puntas de cuña de hormigón Cuña de hormigón Es que en el interior Había una cosa que se llamaba Punta de cuña o algo así Punta de cuña de hormigón Esto Me voy a hacer unos cuantos En realidad Con Cuatro o cinco Sería suficiente Pero Me voy a hacer diez Y eso Habría que colocarlos aquí Y ya estaría Todo a ran Son las doce ya Venga, hombre Que quiero terminar esto Por favor Por favor Eso a mala Se lo ponemos a todo alrededor Si vemos que va bien Oye Muy bien, eh Muy chulo Sí, señor Sí, señor Me gusta Adjudicado Vamos a hacer puntas de esas No sé Un puño más Pero el hormigón no es No es el problema Pues Adelante Oye, estoy haciendo agujeros Que no debería, eh A ver que lo pienso Pero bueno Oye Puesto a saberlo así Tiramos todo esto Y ahora veremos A ver si le ponemos algo Para Para arreglarlo De una O de otra forma Tiramos esto Pondremos aquí Las estructuras Bueno, estos En realidad Estos son gastos Necesarios De recursos Vale Una Que se acerco Más de la cuenta O dos Bueno Dejémonos A lo nuestro Y dejamos Que la base Se encargue De lo suyo Muy bien Perfecto Va a tener que haber Una especie De esquina Interior O algo así Que eso vendría De perlas Sí señor Oye Está tomando De una forma Esto Espectacular Quizás la bajadilla Esta es lo que Me tiene un poquitín Así Pero oye El resto Cojonudo Sí señor Ni siquiera Yo me esperaba Que hace también Haciendo más Vale Pues solo tengo que ir Si lo coloco aquí Va a quedar un poco alto Y todo Quedará un poco alto Pero oye No lo puedo poner ahí Vamos a cavar alrededor Esos tirones son De respond De zombies Y no veo zombies Por ningún sitio No me gusta nada Eso A ver Para donde estamos Tenemos esta parte de aquí Y vamos a hacer esta Vale Dejando todo alrededor Ya colocaremos debajo Bloques o lo que sea Vale Hecho Si no tiene nada debajo Como que no se aguanta bien Pero bueno Le podemos colocar Bloques Bloques Si que tenemos cantidad Ahí también Está quedando mejor De lo que pensaba Por el otro lado Por el otro lado Ya está Vale Pues entonces Vamos a mejorar Todo esto Muy bien Y ahora las rampitas Bueno Las rampitas Las cuñas Más bien Bueno En algunas partes Queda un poquitín raro Porque parece que queda ya Arran Y que no necesita De esa rampa Pero así le damos Una simetría Bastante Bastante Polona Vale Vale Y bueno Ya que estamos Hasta la gracia Le colocamos aquí Un bloque También De los de Pero de refuerzo Que hay que buscar Las esquinas interiores Rampa Revestimiento Tata 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 de cuña Ventana Esto podría ser Mira Esperar aquí Nos hacemos Uno de estos A ver que tal A ver si Lo que nos hace falta Yo creo que sí Esta parte Que está rara Le podríamos colocar Uno Así Qué maravilla Ahí Vale Un tonto Y ha colocado Lo donde no era Otra cosa no Pero los recursos Ahora mismo Tenemos Para aburrir O sea que no No va a ser un problema Gastar en lo que haga falta Qué bien Sí señor Sí señor Mira Yo se había hecho El primer punto De De Fraue Por así decirlo No 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 parece que sea este Que nos hace falta Este en todo caso Iría No Aquí Ahí Ajá Ese iría Ahí Vale Este cuál es El WIT CONCRETE Claro que Esos nombres Están sin traducir Es un poquito Más complicado WIT CONCRETE Debería ser el otro Este Yo voy a hacer cuatro de estos Y así Vamos a ver Vigilando Vamos a hacer Que ningún idiota A ver Cuál es el nuevo Este A ver ¿Qué tal? no no es este el que quiero yo no no y este otro es que es complicado encontrar el que el que uno necesita este podría ser por lo que cuesta mira que idiota que idiota que me venía a molestar cuando nos descuidemos seguro tienen la fea costumbre de eso si que era ese si estamos muertos de hambre ya que me falta aquí a ver que me falta me falta aquí una normal no esta no tío esa no no esta la normal no me quedan normales ya ah que las he cancelado antes estas estas bueno ahí vemos una una maratón una maratón pasaran de largo si pasamos de ellos parece que si no es nuestro rollo ahora liarnos a tortas con los zombies nuestro objetivo es acabar esto claro que aquí estamos cerca eh demasiado cerca faltan unos cuantos más de esos yo me hago un puñado y voy colocando mira tu que bien ya esta ya hay alguno que se queda ahí desperdigado si se va la mayoría queda uno o dos nos los cargamos y listo tampoco vamos a seguir andando con hostias ahora no quiero perder el tiempo después despididamente con ellos y eso ¿desde cuándo eres tan duro tú? ¿verdito? ¿desde cuándo eres tan duro? a ver este aquí está mal puesto vamos a romper antes de que fraguen lo tenemos prácticamente todo solo nos faltaría esta parte de aquí que no la podemos colocar y esta otra de aquí pero que a malas cavaríamos un hueco y colocaríamos abajo lo vamos a hacer ahora quieto vamos a colocar aquí un bloque debajo todos los bigones así que aquí no hay problema de estabilidad ni de mierda nadie vale venga esto lo vamos a hacer un momentito así que no aceptamos el problema para luego vale bueno espera 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 coloca primero los bloques abajo anda no sé que nos llevemos aquí una sorpresa ya que ya es inesperadas i me 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 al final se va a acabar viendo un poco raro pero me da igual he puesto a cabeza un pelo voy a hacer así y listo esperas, rampitas eh, se nos escapa una maldita hierbas vale, solo me faltan todas las de las esquinas espera, espera, aquí falta una también me faltan dos de esquinas esto afuera, esto afuera y ahora me haría falta hemos dicho de la esquina era este creo a ver si se hacen rapidito, por favor vale y el otro vale pues ya está terminado ahora sí en principio los zombies tendrían que pasar por aquí sin problemas en principio claro, que estos son tan idiotas que luego pero no te atacas con nada con todo se puede seguir corriendo hacia adelante sin saltar ni nada solamente corriendo ya se puede pasar se no debería ser ningún problema para ellos chachi lo que nos quedará ahora será a descentar el interior vale, aquí está chapado chachi y habrá que ir sustituyendo todas las paredes y habrá que ir levantando también un poquito esta parte porque si no para entrar con la moto va a ser un poquitín peñazo que de hecho vamos a dejarla aparcada ya la moto dentro ya aprovechamos y nos traemos la moto habrá que hacer algo con los aguas estos de aquí también podría haber hecho un descansillo nada más entrar pero bueno se ve ahí la bajada y todo claro, es muy justo para la moto es muy muy justo para la moto vamos a dejarla aquí en la parte a ver si conseguimos salir de aquí de esta parte tan justa es muy muy justo muertos de sed hay que ir sustituyendo estos dos bloques y eso es lo que vamos a hacer esta noche más trabajo en casa yo creo que con esta altura ya iría bien vamos a asegurarnos por eso retiramos toda la tierra de aquí y a ver como entra la moto a ver si ahora entra bien por lo menos la parte de la tierra la limpiamos rápido la parte de la piedra ya va a costar un poquito más la parte de la tierra que no se diga a ver de esta forma esto nos seguimos saliendo fuera totalmente totalmente fuera la entrada a nuestra mina la entrada a la base la base a ver tío quizás nos van a coger aquí y nos van a hacer polvo aquí vamos bien ¿no? pues chapamos dejamos la moto por aquí ya iremos así lo puedo dejar un poquito más de entrada vale y ya vemos que la altura esta está bastante bien vale vamos a coger un bloque más vale el bloque que está desde ahí que la vamos a poner con con estructura de refuerzo también vale la pala no tío esta estamos sin hormigón y de ahí ir tirando para abajo ya el resto de la el resto de la del túnel en la rampa iba a decir el túnel bueno rampa túnel lo mismo estamos 4% de comida 1% de agua tenemos que ir para casa de cabeza pero bueno eso es lo que vamos a seguir haciendo esta noche a darle los retoques al al túnel vale estoy quitando también pues venga lo dicho lo dejamos por aquí un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo